No, ya no llore bebé, ya no llore ¿Por qué llora? ¿Por qué? Ya no llore, ya no llore Mira, ¿dónde está el mundo? ¡Gurmoni! ¡Hello! ¡Hello! ¡Gurmoni! ¡Hello! ¡Cucú! We've come a long way from where we began Oh, I'll tell you all about it when I see you again When I see you again Yeah 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 Oh, I'll tell you all about it when I see you again Oh, I'll tell you all about it when I see you again Yeah 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 ¡Gracias! Música 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 Música